Y hoy quiero anunciar que hemos decidido abrir las actividades de restaurantes al interior de ellos con un esquema de sana distancia entre los comensales y con una capacidad del 33%. Las reglas son las mismas. Si hay una inspección y el restaurante tiene más del 33% del cupo, ya hablamos cómo se verifica el cupo, el cupo está registrado en el permiso, está, forma parte de los datos, parece que hasta de la clave está, ¿verdad?, del código QR. Si llega la inspección y hay más del tercio, pues se cierra tres horas. No hay multa. La sanción es el cierre de tres horas. Y se abre. Pero ya hubo una sanción y está entendido, ¿eh?